Y una ciudadana haitiana fue herida de balas de varias puñaladas por una pareja en la comunidad de Senoví y la femina recibe atenciones en el Hospital San Vicente de Paul de San Francisco de Macorís. Se trata de Felicia Betán, de 32 años. El hecho se registró el pasado jueves cuando su pareja, sólo conocida como Grande, le propinó las puñaladas y luego emprendió la huida. Agentes policiales ya están en la búsqueda de su agresor con el fin de ser apresado lo antes posible.